...volver a ir, pero lo bueno que va a ser para volver. Así que, bueno, gracias. Esta noche es la primera de mis cantadas en Buenos Aires. Nos vemos pronto. Gracias a todos los amigos que me regalaron un abrazo. Y gracias, Maestro. Bueno, vamos a hacer éxito. Vieja viola, garufera y vibradora De las horas de parraga y compendido De las tantas serenatas a la lora que hoy Es dueña de mi pobre y es la trompa de morir Como estás de abandonada y silenciosa Después que fuiste mis sueños de cantor Quien te ha oído sonar, papa y melodiosa No dice que sos la diosa De mi pobre corazón Y es que la hora se va Y la mano es puro cuento Y la mano es puro cuento Andando mal y sin vento todo Todo se acabó Hoy solo queda el recuerdo De pasadas alegrías No hay la voz, viola mía, hasta que me barajaron. Cuántas veces, bajo el brazo que es tu lugar, cubriéndote en mi sereno, déjate. Y por más que me contase bien mi curda, conservándome la línea de otro culo te cuide. Si los años de la vida me componen y la fuerza me refugia la carrera. Yo te juro que te cambio los bordones, me rechiflo del cabrio y te vuelvo a hacer sonar. Es que era una ciudad y la palma es puro cuento. Andando mal y sin vento todo, todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías. Pero esta voz viola mía, hasta que me barajaron. ¡Gracias! ¡Gracias!